¡Fuerza muchacho! ¡Fuerza! 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 Vengo a batallar con mi batalla al calentamiento Con nosotros adversarios Entretenimiento Sabes que para mi es entrenamiento Si vos me quieras ganar Estoy imposible Como que me revenga temprano a los eventos Sabes como te rompo el dano y no miento Sabes como a la cultura yo me adentro Tengo una cultura muy grande Que no vas a alcanzar mi altura Estar por el cielo Voy a volar Sabes como de seguro Yo voy a contar escrituras al momento Que vos no podes actuar No podes actuar papá Sabes como te pego Como a la instrumental Yo estoy bien Voy a decirme Me parece como estás Después de el time Te vas a internado al hospital De urgencia Te doy una experiencia ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!